Yo creo que ambos lo van a compartir, nosotros hemos hablado muchas veces de que quienes estamos en política tenemos que tener el mayor estándar, que nuestro compromiso tiene que ser para trabajar por el país, desde la comuna de Renca al país, desde la región metropolitana al país, el tener un comportamiento ejemplar y hemos hecho un compromiso con la revolución de la dignidad, con ocho compromisos donde está el trabajar por el país, el promover la justicia social y el término de las desigualdades, tenemos un buen ejemplo, ¿no es cierto?, y podríamos tener muchos más en este caso, el no tener responsabilidades en hechos delictuales, el rechazar la corrupción y los sobornos, creer en el Chile y en el futuro y la amistad cívica. Creo que aquí hemos tenido varios ejemplos de amistad cívica, ¿no es cierto?, de cómo se trabaja, un Chile verde, tú lo has dicho, Claudia, muchas veces, tú trabajas en eso, creo que necesitamos muchas más plazas, es decir, algo no regional, ¿no es cierto?, el rechazo a toda forma de discriminación y xenofobia, creo que eso es algo que tenemos que trabajar en el país, finalmente, la vivienda, la salud, la educación, son derechos fundamentales, así que nosotros estamos apoyando a quienes se comprometan con estos ocho puntos que quedan. Son los primeros, los Claudios.